¡No, Cristian! Nuevamente la polémica se hace presente en la vida de Cristian Nodal, y en esta oportunidad nada tiene que ver ni se encuentra relacionado con la cantante Belinda, pues resulta que hace poco se hizo tendencia un video a través de las redes sociales que generó una ola de señalamientos en contra del cantante de botella tras botella, justamente por una acción en particular que tuvo hacia su hermana. Tras este incidente, de inmediato Amelie saltó en apoyo de su hermano y se encargó de aclarar la situación. En este polémico video se puede ver como los hermanos González Nodal se encuentran bailando juntos en lo que pareciera ser una reunión familiar. Sin embargo, llega un momento en particular que fue justamente lo que captó la atención de los internautas, donde se puede ver al intérprete de botella tras botella quitar la mano de la cintura de su hermana y bajar justamente hacia su trasero y apretarlo. Situación que de inmediato generó la incomodidad de su hermana y provocó que ésta se separara de él y dejaran de bailar. Obviamente, la situación del cantante con su hermana de inmediato estuvo causando reacciones entre los internautas, quienes se encargaron de cuestionar fuertemente la forma en que ellos dos se relacionaban, justamente sin conocer el contexto en el cual estaba ocurriendo esta situación. Es por esta razón que Amelie Nodal se encargó de dirigirse a través de las redes sociales para aclarar todo este tema que involucra a su hermano. De hecho, comentaba que si hubiese sido otra ocasión, ella no hubiese comentado nada públicamente. Pero luego de que la imagen de su hermano se vio notablemente afectada por este video que además ella consideraba inofensivo, decidió romper el silencio. Nunca hago esto, pero me parece injusto quedarme callada. Y es desagradable tener que dar explicaciones de un video que está totalmente fuera de contexto, que en su momento fue compartido como un momento divertido. También aseguraba entonces que dicho video prácticamente fue sacado de contexto, y pidió a todo el mundo que se evite relacionar este incidente como alguna situación que hemos visto en otras oportunidades con personas que realmente se han vivido momentos delicados. Tener que dar explicaciones de cómo es la relación con mi hermano a personas que no tienen límites y se aprovechan de este momento tan delicado que mucho le ha costado a personas que se han pasado por este tipo de casos. Además también dejó muy en claro que su relación con Nodal es muy cercana, y que ellos siempre se manejan bajo una línea de respeto. Es muy triste la facilidad con la que difaman. No se olviden que también soy mujer y no una razón para perjudicar a alguien, en esta ocasión a mi hermano directamente. De igual manera, entre mi hermano y yo hay una relación muy bonita, y hay una línea de respeto. Sin embargo, pese a toda esta polémica, hasta el momento, Patricia Nodal no se ha pronunciado al respecto. Pero este controversial video sí se ha mantenido en tendencia a través de las redes sociales. Todo indica entonces que la polémica está muy lejos de abandonar la vida de Patricia Nodal. Por eso quiero preguntarte si consideras que este trato entre hermanos es perfectamente normal, y que como bien dice la hermana de Nodal, ha sido sacado de contexto este video. O si en cambio consideras que realmente Nodal se le fue la mano, y esos no son juegos que deberían permitirse en una familia. No olvides suscribirte a nuestro canal y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.